En las noticias de hoy, victoria de Bitcoin sobre la SEC, Shibarium logra un nuevo récord para Shiba Inu, XRP planea fiesta para celebrar fallo ante SEC y finalmente Matic se deslista del exchange Bistamp. Bueno, pues en el nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas noticias sobre el mercado cripto. Hoy es un gran día porque hemos visto recuperación en prácticamente todo el mercado cripto, incluyendo a Bitcoin en la cima de esta recuperación con un más 8% en este mismo momento que estoy realizando el vídeo. La verdad que ha sido una ruptura muy buena porque hemos pasado en cuestión de horas, fijaros, desde los 24.000 euros hacia el máximo que estaría marcado cerca de los 26.000 euros. Prácticamente hemos ganado 2.000 euros en cuestión de horas y también hablando en términos dólares, actualmente el precio se está cotizando en los 27.900. Recuerdo que esta mañana ha estado el precio en los 25.900, o sea que lo mismo, ha subido 2.000 dólares el precio de Bitcoin en las últimas horas. Todo esto es debido a un fallo que se ha producido a favor del mercado cripto de Grayscale, que ahora después vamos a comentar esas últimas noticias. Os voy a recordar rápidamente tanto soporte como resistencia porque nos estamos acercando hacia esa resistencia que habría que romper con fuerza para seguir escalando puestos dentro del gráfico de Bitcoin. Y bueno, pues tenemos primero el suelo que está marcado en los 23.790 euros y tendríamos como resistencia, como muro a romper ese techo en los 26.900, muy cerquita de los 27.000 euros. La verdad que el volumen en las últimas horas, prácticamente en estas dos últimas velas, es muy favorable para Bitcoin y por ello, como digo, está arrastrando al resto del mercado. Por ejemplo, pues tenemos a Polygon Mati que se está recuperando ahora mismo más del 6%, Shiba Inu en un más 2,5%. Bueno, prácticamente todo el mercado hoy está en recuperación. Así que nada chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble, ya que está regalando 10 euros por la cara. 10 euros solamente por registrarte y verificar tus datos. No perdáis ese bono que es totalmente gratuito y además Bitbubble es un exchange europeo con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, confiable. Tenemos la opción de depósito mediante Paypal, que no todos los exchanges te van a dejar de depositar con Paypal. La verdad que es muy competitivo, no tiene altas comisiones, son muy buenas las comisiones que las que cobra, muy bajas. Y aquí tenemos un total de más de 196 criptomonedas disponibles para tratear, para comprar. Aquí como veis también en el gráfico podéis meter órdenes de compra, órdenes de venta en esta opción. La verdad que está bastante bien este exchange y también tenemos la opción de staking, con ella ganamos interés por dejar nuestras criptomonedas bloqueadas. Así que abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir ese bono de 10 euros. Ya que es gratis, no lo perdáis chicos, que es gratis, por la cara lo van a regalar. Ahora bien, fijaros en lo siguiente, Tribunal de Estados Unidos la llena el camino para el ETF de Bitcoin al contado. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, lo que necesita Bitcoin es la aprobación por parte de la SEC del ETF de Bitcoin al contado. Y bueno, pues hoy se ha producido un acontecimiento muy importante porque el juez ha desestimado el rechazo de la SEC hacia la presentación o la solicitud de Grayscale para el ETF de Bitcoin al contado. Entonces, a rechazarse esa solicitud, ¿vale? Ahora mismo lo que tiene que hacer la SEC es reconsiderar esa solicitud, ¿vale? Esa solicitud que ha presentado ya en su momento Grayscale para la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. La SEC ha desestimado esa solicitud sin alegar motivos suficientes para poder decir esto no. ¿Por qué? O sea, tenemos que dar motivos convincentes para rechazar una solicitud. Y lo que ha dicho el juez es que realmente la SEC lo ha rechazado sin ningún motivo o motivos sin fundamento. Por lo tanto, el fallo es a favor del mercado cripto, es a favor de Grayscale, ¿vale? Que es la que ha presentado el ETF de Bitcoin al contado. Y ojo, porque esta semana podríamos tener la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por diferentes instituciones financieras que ya lo han presentado, como puede ser BlackRock, ¿vale? ARK Investment. De momento no tenemos ningún aprobado. Lleva muchísimo tiempo la SEC, la verdad, demorando la aprobación. Pero creo que con este fallo deberían de meterse prisa y deberíamos de ver si es posible antes de finalizar esta semana. Es muy probable que tengamos ya la aprobación de algún ETF de Bitcoin o un ETF de Bitcoin al contado. Incluso, pues, todos los que se han presentado, que creo que son unos 6 o 7 solicitudes que se puedan aprobar de forma simultánea. Sería bastante bueno porque fijaros que solamente con el fallo ya el precio ha aumentado un 7%. Pues imaginaros que finalmente la SEC admite el ETF de Bitcoin al contado. Debería aumentar muchísimo más el precio de Bitcoin. Y no solamente de Bitcoin, porque normalmente el Bitcoin suele arrastrar con el resto del mercado. Por lo tanto, esto es positivo para el resto del mercado también, para el resto de altcoins. Así que, bueno, pues esta es la noticia que ha disparado el precio de Bitcoin. Pues si querías saber cuál es el motivo real, pues este es el motivo real tras el fallo a favor de Bitcoin. Bueno, a favor del ETF de Bitcoin al contado, que ha arrastrado, como digo, una vez más al resto del mercado. Bueno, Shiba Inu, ¿qué pasa con Shiba Inu? Pues Shibarium ha alcanzado 150.000 direcciones de billetera. Esta mañana estamos hablando de que estaban en los 100.000. Pues fijaros que ya hemos alcanzado los 150.000 wallets que están integradas actualmente en la cadena de bloques de Shibarium. Poligon Matic ha ayudado a Shiba Inu a lanzar o a relanzar más bien su cadena de bloques de Shibarium. Tras problemas técnicos, como se nos está indicando en esta noticia. Y finalmente, pues si no me recuerdo, ayer ya tuvimos el relanzamiento. La verdad que está bastante bien, porque estamos viendo que Shibarium ahora mismo está trayendo muchas transacciones. Creo que ahora mismo, de hecho, si no mal he leído por Twitter, PepeCoin está muy tradeado por Shibarium. O sea, está muy transitado, muy comercializado dentro de Shibarium. Así que son buenas noticias, porque cuanto más tokens se tradeen dentro de Shibarium, es positivo para el token de Shiba. Recuerdo que Shibarium va a estar quemando el token de Shiba a base de Bound. También hay que decir que RapidBound va a ser el token para el gas, para las tarifas dentro de Shibarium. Por lo tanto, como he dicho una vez más, buenas noticias, porque vemos que la evolución es muy positiva. De hecho, se preveía este aumento de uso de Shibarium, porque no es normal que después de lanzarse el proyecto, horas después se haya colapsado. Eso es buena señal, porque quiere decir que hay bastante gente que está intentando entrar más de la esperada. Por eso ha habido esa caída. Ahora mismo lo hemos relanzado, mejorando totalmente la funcionalidad de Shibarium. Y bueno, pues ahora mismo lo que tenemos que ver es mejoría en el precio. Lo que tenemos que ver es acción en el precio del token de Shiba, que sí es verdad que no nos está viendo del todo esa acción. Seguimos actualmente los 830 en dólares, hablando del precio del token de Shiba. Necesitamos quemar ese cero, aumentar unos 170 o 200 puntos a partir del precio actual del token de Shiba. Bueno, Ripple. ¿Qué pasa con Ripple? También programa fiesta para celebrar la victoria contra la SEC. La victoria no es de Grayscale, sino la propia de Ripple, que ha logrado hace unas semanas. Que ha considerado la jueza Annalisa Torres como el token XRP. No es un valor. Y aquí tenemos como Ripple ha anunciado esa fiesta programada. Vamos a entrar. Y aquí nos dice que guardar la fecha. Dice organizamos una celebración comunitaria el 29 de septiembre de aquí a un mes en la ciudad de Nueva York. Así que bueno, pues estamos viendo como ahora mismo Ripple está contenta y la verdad que después del fallo también que ha conseguido Grayscale en esa pequeña disputa, por así decirlo. Porque Grayscale, recuerdo, es la que ha llevado el rechazo a los tribunales. No ha sido la SEC la que ha llevado Grayscale, sino Grayscale ha sido rechazada su solicitud de ETF el Bitcoin. Y entonces lo que ha hecho es llevar esa disputa, o bueno, más que disputa, ese rechazo al tribunal. O sea, diciendo ¿por qué me habéis rechazado mi solicitud si realmente es igual que las demás? Entonces es Grayscale la que ha llevado a la SEC a los tribunales y finalmente ha conseguido derrotar a la SEC. Y bueno, pues aquí tenemos esta victoria que veremos a ver cómo termina. La verdad es que Ripple aún le falta por tener esa claridad 100%. Habíamos tenido ese fallo y ya decíamos que oye, que estaba bien, pero le falta aún esa claridad al 100%. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues con el fallo ya definitivo, tras la apelación de la SEC, vamos a certificar nuevamente la victoria. Ahora mismo tiene que estar la SEC muy tocada porque después de fallar, bueno, después de fallar el juez a favor de Ripple, ahora después hemos tenido este fallo a favor de Grayscale, pues tiene que estar tocada la SEC. Si es que algo tiene que estar haciendo mal porque no es normal que estén perdiendo prácticamente todos los casos. Y esperaros al de Coinbase. Coinbase huele a que también lo va a perder, pero dentro de poco. Están ya en no fases finales, pero está muy adelantado en el tema y podría haber pronto un fallo a favor de uno u otro, pero hay más probabilidad de que gane Coinbase. Otro mazazo que se va a llevar la SEC, ojalá que sí. Y otro tirón que va a pegar al mercado cripto. Y bueno, finalmente, que esto no está afectando para Matic para nada. Fijaros que Vistamp ha detenido el comercio estadounidense. O sea, que ha quitado el comercio para los comerciantes estadounidenses de Solana, Matic y CHZ. Bueno, pues al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, no ha afectado en absoluto en el precio de Polygon Matic. De hecho, Polygon Matic es uno de los tokens que más está subiendo en el día de hoy. Fijaros lo poco que ha importado a Polygon Matic este deslistado. Pero recuerdo que es un deslistado para los comerciantes estadounidenses debido a los problemas regulatorios de estos tokens. Lo que me extraña aquí es porque no está Ada Cardano, por ejemplo. No he visto que esté Ada Cardano. Así que, bueno, la verdad que es un poco fuerte, ¿no? Han deslistado a muchos, entre ellos Matic, está Sand, está Mana, Solana. Pero no está Ada Cardano, que Ada Cardano en teoría también está incluido en esa demanda, pero no está incluido. Pero bueno, mejor para Ada Cardano. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Dejad a vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!